No sólo las empresas, los que están detrás, que es una cadena de mando, son los fondos de inversión que dominan en el mundo. Son fondos de inversión, luego las empresas y luego los intereses oligárquicos corruptos de cada país. Y desde luego hay niveles. Ahora, fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan.